Ya me cansé, me lloré y no amanecer Ya no sé, si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo, de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la flor te viene a inspirar Me agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Y agarraste por tu cuenta las abandas Tengo salvación Patron